hola hola bienvenidos nuevamente al canal hoy te traigo un vídeo muy diferente es mi rutina diaria lo que hago afuera y acabo de entrar ando bien asoleada pero vas a estar mirando como mi lo que hago durante las mañanas y espero te guste es yo no vivo en un rancho el vivo aquí en la ciudad pero en mi patio atrás tengo como si fuera un pequeño rancho tengo gallinas muchos pájaros conejos y ojalá y te guste este vídeo si te gusta no te olvides de dejarme tus deditos arriba thumbs up y también comenta y si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vídeo es si te gustan mis vídeos tampoco es obligatorio pero me encantaría que si te suscribieras bueno pues comencemos el vídeo y espero que te guste algo diferente no como no como todos los vídeos que les traigo pero quise compartir con ustedes lo que hago durante la mañana ando un poco asoleada porque ya hace bastante calor nos ha llovido mucho y se siente mucho bochorno afuera pero bueno vamos a ver el videíto y si te gusta gracias de nuevo por acompañarme y bendiciones para todos gracias nos vemos pronto en otro vídeo cuídense y hasta luego un saludo ¡Gracias! 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 Lo que es allá donde voy es donde guardo el alimento de las gallinas y pues ahí voy a sacar el alimento para darles. Es un cuartito donde guardamos muchas chucherías y pues ahí tenemos también su alimento de ellos. Y pues ahorita voy a alimentarlas y pues espero que te guste el video. Y pues esta es mi rutina de todas las mañanas. Y aquí ando dándole de comer a las gallinas, cambiándoles el agua, poniéndoles agua limpia y poniéndoles comida porque todas las mañanas tengo que alimentarlas. Y sacando los huevos porque también le ponen huevos muy temprano en la mañana y luego más tarde vuelven a veces a poner más huevos. A veces cuando mi esposo llega, él llega derechito a verlas y saca más huevos. Pero pues yo ya había sacado unos cuantos en la mañana. Y pues esa es la rutina de todas las mañanas, a darle de comer a todos mis animalitos que tengo en mi patio, que me encanta tenerlos, los disfruto mucho. Y pues también mirar mis plantas. Hoy no tengo muchas plantas, pero estoy empezando porque tuvimos una helada muy fuerte y se me quemaron mucho mis plantas. Algunos retoñaron, otros no. Y he estado comprando poco a poco. Pero aquí este muestro, ahí anda mi gallo. Y bien chiflado que es ese gallo. Ahorita no estoy dejando salir a mis gallinas, las tengo ahí en su gallinero. Porque tengo muchas plantitas que me están retoñando y ellas me las maltratan mucho. Pero bueno, esa es mi rutina. Espero que te guste y mires el video completo. Pues aquí ando adentro de la... Una de las jaulas de mis pájaros. Y estos son los cotorritos chiquitos, los de colores. Y pues ando dándoles de comer, ahí poniéndoles comidita. Aunque tienen, pero me gusta llenarles más. Y cada mañana les pongo un poquito más de comida para que no les falte durante el día. Y pues esa jaula, este... Son tres jaulas que tengo y están grandes. Mi esposo las hizo. Y podemos entrar adentro sin ningún problema. Y miren, ahí te muestro mis pajaritos, mis cotorritos. Tengo unas cotorritas que están echadas en sus nidos. Y ahí andan también mis cacatúas, Nina y Tito. Y también les pongo comidita abajo en el piso a ellas, en el suelo, para que puedan comer. Y en esta otra jaula, pues acá tengo variedad de pájaros. Tengo lo que son los finch. Tengo palomas. Tengo godornices. Y también tengo canarios. Y ahorita vas a ver un canario. La canaria está echada en su nido. Y pues están bien hermosos. Ahí te los muestro todos. Cómo se mira. Y aquí sí tenemos mucha variedad de pájaros. Pero miren, ahí está la canaria echada en el nido. Y se mira bien bonita. Y pues en la otra jaula tengo cotorritos de amor. Y ahorita los vas a ver. Mis plantas. Estas están hermosas. Ahí te las muestro. Tengo hierbabuena, flores. Muchas plantitas de chile también. Y están bien bonitas todas. Esas son las plantas de chile que te muestro. Pues ahí te muestro lo que son mis flores. Todas están las macetas llenas de flores. Espero te gusten. Están bellísimas. A mí me encantan. Acá te muestro más. Tengo más flores. Y también tengo plantas de chile. Tengo allá que te estoy señalando. Están las plantas de chile. Tengo variedad de chiles también. Y ahí está mi conejo. Uno de mis conejos. Tengo dos conejitos. Y ese es uno de ellos. Pues ahí lo que hago es lavarles las ollitas o bandejitas. Donde les pongo agua a los pájaros y también a mis gallinas. Uso esa mesa que compré. Y es muy práctica para hacer toda la limpieza de las bandejas de los pájaros y de las gallinas. Y también de los conejos cuando les pongo agua. Y eso es lo que estoy haciendo. Como puedes ver ahí tengo mis cepillos para poder lavar bien lo que son las bandejitas o ollitas de los pájaros. También así lavo las de las gallinas. Y luego ya les pongo su agua y ya puedo irles a ponérselas en sus respectivas jaulas de cada quien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahí voy a asegurarme de que los cotorritos de amor. Esos son más grandes que los otros cotorritos o los otros pajaritos que les mostré en la primera jaula. Y solamente me quedan tres porque esos sí los he estado vendiendo. La gente los busca mucho y me los compra. Y tengo una pájara o una cotorrita que está echada y va a tener bebés. Ojalá y que sí porque me haya dado huevitos tirados. Pero lo que estoy haciendo ahí es que les estoy asegurándome que tengan su comida. Y si no pues para ponerles más. Pero bueno, ellos sí tenían suficiente comida y pues no hubo necesidad de ponerles más comida. Y pues ahora le toca lo que es a mis conejos. Voy a alimentar primero al conejo blanco. Y de ahí tengo otro conejito o este rabito que se llama rabito. Y él está en otra jaula y ahorita le vamos también a alimentar. Pero primero vamos a alimentar a este conejito. Y pues también le voy a cambiar, ponerle más agua y también después le lavo su jaula. Porque le ensucia demasiado. Este conejito todavía no lo bautizo. Pero yo le digo snowball y bolita de nieve. Pero a lo mejor ese nombre se le queda. Pues ahí ya le llevo lo que es su agua limpia. Y lo que voy a hacer es ponerle su agua. Él toma mucha agua y come mucho. Está muy grande el conejo y siempre tenemos que estar al pendiente de ellos. Pues ese es rabito. Rabito lo tengo en otra jaula porque pelea mucho con snowball. Y decidí separarlo. Y lo puse en una jaula en el piso, en el suelo. Y pues ahí está muy bien. Él es más, no sé, diferente al otro. El otro es más calmado y este es más, un poquito más agresivo. Pero es agresivo con snowball, pero no con uno. Con uno es bien mansito. Nada más pelea mucho con el otro conejo. Nada más pelea mucho con el otro conejo. Ahí lo que voy a hacer, voy a limpiar lo que es la jaula de snowball, mi conejo el blanco. Y pues así es, la lavo casi todos los días porque pues la ensucia y la jaula está en alto. No está en el piso y se tiene la necesidad de limpiarse todos los días por higiene solamente. No está en el piso y se tiene la necesidad de limpiarse todos los días. En la parte de arriba de la jaula, como pueden ver, tiene un plástico azul. La razón que le pongo ese plástico es para que cuando llueve él no se moje y sí lo cubre muy bien de la lluvia porque no se moja absolutamente nada. Y pues a rabito también le puse algo arriba, pero es solamente para cuando llueve no se mojen ellos y pues sí los cubre muy bien de la lluvia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Espero que te haya gustado Y si te gustó te invito a que me dejes mis Thumbs up Y pues esta es mi rutina De todos los días Y Espero que te guste Nos vemos pronto Cuídense Y hasta luego Pues espero que te haya gustado este video De mi rutina Diaria Y aquí estoy poniéndole agua A una de mis plantas que está retoñando Y pues nos vemos Próximamente en otro video Y cuídense Y saludos para todos mis suscriptores Y para los nuevos que van llegando Aquí voy a sacar Dos huevitos más Que pusieron mis gallinas Y pues aquí concluye este video Si te gustó Dejame tus deditos arriba Thumbs up Y nos vemos muy pronto Con otras manualidades más Hasta luego Y hasta luego Y bye bye Y ahí tengo mis rosales Este Están floreando algunos de ellos También tengo plantitas De Calabacitas Ya no me acuerdo de qué son Pero sean bien hermosas todas Son plantitas de papas Bueno Por fin me acordé Bueno Pues hasta luego Cuídense Y nos vemos en otro video más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!